Esto tiene el uso de la voz Alfonso Petersen Fara, candidato del PAN. Muchas gracias Enrique, muy buenas noches a todos, saludo con aprecio a todos y cada uno de los participantes en este debate. El día de hoy me da mucho gusto saludar a las familias que nos hacen el favor de escucharnos. Tendrán ustedes la oportunidad de escuchar de cada uno de los participantes en este debate las propuestas. Pero también quiero hacer un reconocimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por habernos convocado a un debate, sí, a un debate, donde tendremos la oportunidad de explicarte cada una de nuestras propuestas, pero también donde tendremos la oportunidad de confrontar cada una de aquellas que en un momento determinado no corresponden a lo que juzgamos como una verdadera realidad. El día de hoy también tendremos la oportunidad de dejar de manera muy clara a todos y cada uno de los habitantes tapatíos qué representamos cada uno de nosotros. La experiencia que tenemos, la congruencia con nuestras diferentes acciones y algo muy importante, nuestra honestidad y transparencia. Yo estoy aquí porque fui recto por dos terceras partes del padrón de Guadalajara de miembros activos del Partido Acción Nacional. 4.200 personas participaron. Esto contrasta radicalmente con el candidato del PRI que fue electo en los rincones de Casa Jalisco o con el candidato del Partido Movimiento Ciudadano que se autoligió frente a un espejo. Creo que lo más importante de todo es reconocer que un principio democrático nace precisamente de los orígenes de una decisión. Que un principio democrático significa ser incluyente. Que un principio democrático requiere necesariamente de la participación de todos. El día de hoy, a lo largo de este debate, tendré la oportunidad de hacerte varias propuestas. Propuestas que son muy importantes en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente en nuestra ciudad. Pero también tendré la oportunidad de mostrarte que algo muy importante para poder lograr un verdadero ejercicio de gobierno se llama experiencia. La experiencia que yo he tenido a lo largo de mi desarrollo, tanto en mi vida profesional como médico internista, como por supuesto en el ámbito del servicio público. Donde he sido en dos ocasiones secretario de Salud de Jalisco, donde tuve la oportunidad de ser presidente municipal de Guadalajara y donde estoy absolutamente convencido que hoy Guadalajara es una ciudad que tiene grandes retos. Hoy Guadalajara es un municipio que requiere grandes acciones. Hoy Guadalajara requiere de la experiencia como la alternativa necesaria para poder solventar esas necesidades.